Hola amigos, bienvenidos a este tutorial de electrónica básica y vamos a comenzarlo por lo esencial, como es la lista de herramientas básicas. Esta lista puede variar ligeramente en función de si eliges reparar o quizás prefieras montar circuitos, aunque como digo son herramientas comunes que te van a hacer falta en cualquiera de los dos casos. Pienso que el desembolso no es excesivo, a fin de cuentas hay otros hobbies en donde nada más empezar a practicarlo te tienes que gastar tres veces más dinero que en todo lo que habéis visto en la foto al inicio del vídeo y pienso que merece la pena porque con este hobby no solamente puedes pasar un buen rato, sino puedes ahorrar aunque sea en plan autosuficiencia en casa. Bien, vamos a comenzar por las dos herramientas estrella de todo electrónico como son el soldador y el polímetro, también conocido como multímetro o tester. Os recomiendo un soldador tipo lápiz, así como este, por supuesto hay más marcas y modelos, aquí tenéis otro, y este tipo de soldador tiene la ventaja de que es muy ligero, manejable, accede a sitios difíciles y su temperatura suele ser la correcta para trabajar en electrónica. Los hay también de tipo pistola, que se aprieta un gatillo, pero estos soldadores tienen una punta a menudo demasiado gruesa, no es precisa para soldaduras pequeñas, es de difícil manejo porque pesa más, en fin, os recomiendo el de tipo lápiz. Este me costó 15 euros, creo recordar, y el soporte, esto de aquí, no lo veo opcional, porque eso de dejar el soldador así encima de la mesa, al final terminamos quemando algo, por ejemplo, el propio cable del soldador, así que lo mejor es disponer de un soporte. La potencia que le vamos a pedir al soldador, pues entre 15 vatios mínimo y 30 máximo, con menos vatios es posible que no haga su trabajo bien, y con más de 30 vatios podemos destruir componentes delicados, así que este tiene 20, está dentro de lo correcto. Por cierto, este tipo de soldador me encanta porque tiene un botón aquí, que si le pulsamos, en vez de 20 vatios desarrolla 130 vatios, con lo cual puedes hacer soldaduras realmente grandes, soldaduras de masa, blindajes, incluso en algún vídeo me habéis visto hacer montajes como este, en una tapa metálica de un frasco poner una espiga de aire comprimido o una válvula de rueda, y para eso hace falta un soldador que caliente realmente, por lo que me parece genial este modelo de soldador. En cuanto a limpiar la punta, nada de lijar, ni limar, ni hacer nada que sea abrasivo, puesto que las puntas tienen un tratamiento muy especial, y si lo eliminamos con ese maltrato, la punta la dejamos inservible, para eso hay esponjas de silicona, que las venden ya especiales para el soporte, las humedecemos con agua y basta con hacer así, para dejar la punta perfectamente limpia y poder soldar. Las esponjas duran bastante y no son caras. Y en cuanto al estaño, esto lo venden en las tiendas de electrónica, yo siempre tengo dos, uno más grueso y otro más fino, según el tipo de soldadura que vaya a hacer. Realmente esto no es estaño puro, es una aleación de estaño plomo, pero no hay que alarmarse por el plomo, puesto que en electrónica no se alcanzan las temperaturas como para que el plomo evapore, así que esto no es tóxico. El humo que vemos salir cuando soldamos es por la colofonia que lleva, la resina que lleva en el interior, así como un alma, y que sirve para que no se oxide la soldadura. Habrá un vídeo dedicado a técnicas de soldadura. El polímetro, herramienta absolutamente indispensable en cualquier taller, nos va a permitir conocer la existencia de algunas variables eléctricas, como pueden ser la tensión, es decir, el voltaje, la intensidad, tanto en continua como en alterna, la resistencia eléctrica, y muchos incorporan gaches, como por ejemplo, medida de transistores, medida de capacidad, es decir, condensadores, y este incluso lleva aquí para poner una sonda, que ahora mismo la tengo guardada, un cable que termina con un sensor y mide temperatura, y lo hace, por cierto, bastante bien. Este polímetro me costó 35 euros, que creo que es una gama que está bien, no hace falta ni más, ni tampoco conformarse con menos por aquello de la fiabilidad. Bueno, ahora no voy a describir el funcionamiento, cómo manejar el polímetro, eso ya lo hago en un vídeo que tengo en mi canal, que por cierto, le cambiaré el título para incorporarlo a este tutorial. Aparte, en el tutorial, a medida que vayamos viendo componentes eléctricos, condensadores, resistencias, transistores, vamos a ver un ejemplo de cómo usar el polímetro para comprobar ese componente. Y ya del resto de herramientas tampoco hay gran cosa que decir. Vamos a necesitar tres tipos de alicates, universales, planos y de corte. Los universales tienen uso múltiple, pueden servir para sujetar piezas, esta parte de aquí puede agarrar una tuerca que no sale, que es rebelde, con una llave, y así, esto ejerce gran fuerza. Y también por aquí, por esta parte, cortan, por ejemplo, alambre. Estos alicates planos pueden servir para doblar patillas, terminales de componentes, por ejemplo, si yo quiero este diodo, este terminal, lo quiero doblar así en ángulo recto, lo voy a hacer mejor así que con la mano, queda mucho mejor que con la mano. También puedo hacer una especie de anillo, ya que son redondos, por aquí es redondo, por fuera, entonces si hago así, hago una especie de anilla, tienen su utilidad. Y los de corte, pues, por supuesto, para cortar. Por ejemplo, cuando soldamos un componente en un circuito, asoman por detrás las patillas sobrantes, y si eso no lo podemos dejar así, pues, así las cortaremos. Y esto sería lo mínimo en destornilladores. Aquí tenemos una pareja de punta plana, de toda la vida, uno mediano y uno pequeño. Este, además, de destornillador, es un buscapolo, es bastante útil, porque si tocas aquí y con la punta del destornillador tocas cualquier punto de un circuito o de una instalación eléctrica, se va a encender una lucecita aquí, muy débil, un neón, y te va a decir si has tocado la fase, es decir, la parte activa o el neutro. Esto es lo que se conoce como un buscapolos. Y aquí tenemos otros dos, también uno mediano y uno pequeño, del tipo estrella, también conocidos como punta Philips. Y también vamos a necesitar, tarde o temprano, lo que se conoce como un juego de destornilladores de relojero, para tornillos muy, muy pequeños, porque en electrónica a menudo hay tornillos muy chicos y estos destornilladores no nos van a servir. Es realmente pequeño. Las llaves de tubo. Esta conocida herramienta no es muy utilizada en electrónica para quitar o poner una tuerca, puesto que cuando la aplicas a la tuerca, al girar chocas a menudo con otros elementos del montaje de que se trate, así que esto se hace desde arriba con una llave de tubo, así pudiendo llegar a sitios de muy mal acceso. Por supuesto, hay un diámetro de llave para cada tipo de tuerca. Yo no las compré todas al principio, sino que según iba necesitando, las iba comprando una a una, pero esto desde luego es una herramienta muy valiosa en el taller. Y un juego de llaves Allen, también las puedes sacar de un apuro si nos encontramos un tornillo que tenga la cabeza hexagonal. Y un juego como este nos va a costar dos euros como mucho. Nadie se acuerda de ellas, pero suelen hacer falta bastante más a menudo de lo que se piensa. Yo tengo dos limas pequeñas, una con sección rectangular y otra con sección redonda. Las pinzas son otro clásico en el taller. Nos pueden servir, por ejemplo, para tomar componentes pequeños o para soldar un cable en un circuito sujetándolo, así, en lugar de hacerlo con la mano. Y así soldamos. Porque de hacerlo con la mano, puesto que el cobre conduce muy bien, enseguida nos vamos a quemar. Y terminamos con las tijeras y el cutex, dos herramientas que no necesitan explicación y que van a ser utilizadas a menudo especialmente las tijeras. De vez en cuando escuchamos a alguien decir voy a conectar dos baterías o dos pilas, en serie o en paralelo. Y nos preguntamos qué diferencia hay entre un método y otro. Es muy sencillo. Veámoslo. Y aquí tenemos un esquema con un montaje de dos pilas en serie o en paralelo. En el montaje serie tomamos un polo de una de las pilas, el negativo he tomado yo aquí, y lo conectamos al otro polo, al positivo de la otra batería, la otra pila. De modo que quedan libres dos bornes también distintos, el negativo y el positivo, que ahora será la salida de todo el conjunto. Aquí obtenemos el doble de voltaje que cada una de las pilas, en este caso 18 voltios. Sin embargo, permanece constante la intensidad máxima que puede suministrar este grupo y también la autonomía. No podemos aspirar a más. Doble batería, doble tensión y ya no hay más. Este montaje se podría utilizar, bueno, no con nueve voltios, sino por ejemplo con pilas de voltio y medio, para poniéndolas en serie alimentar un diodo LED que precisamente funciona con tres voltios. Vamos a probar esto. Tengo aquí dos baterías, dos pilas de nueve voltios. Vamos a poner el polímetro aquí y primero vamos a comprobar que estén bien, mido la tensión de cada una de ellas. 10 voltios, correcto, cuando son nuevas. He puesto las puntas al revés, no pasa nada, sale el signo menos. 10 voltios, cuando son nuevas tienen 10, no 9, correcto. Pues voy a unir, como he hecho en el esquema, voy a unir el polo negativo, que es este, al polo positivo de la otra. De modo que aquí quedan dos bornes libres que deberían de tener 20 voltios, correcto. En el montaje paralelo las cosas cambian. Aquí vamos a unir las baterías conectando entre sí los polos iguales, negativo con negativo y positivo con positivo. Vamos a obtener la misma tensión de salida, sin embargo, la intensidad máxima disponible va a ser el doble, en caso de que el equipo conectado la demande y también la autonomía, la duración será el doble. Vamos a conectar, a ver si esto funciona. Voy a unir el polo negativo con el mismo polo negativo de la otra batería. Y el polo positivo con el polo positivo. Y vamos a comprobar si tenemos 9 voltios entre los bornes. El negativo aquí y el positivo aquí. Ahí lo tenéis, el polímetro marca 10 voltios, efectivamente. Lo mismo si mido en la otra, por supuesto, eléctricamente es lo mismo. Gracias. 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 Gracias.